Esta noche se llena de todo el error de Dios Gracias Señor Con mis labios y mi vida Te alabo bendito Señor Porque tú has sido precioso para mí Precioso para mí Precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí Te alabo bendito Señor Con mis labios y mi vida Te alabo Señor Te alabo Señor Con mis labios y mi vida Te alabo bendito Señor Porque tú has sido precioso para mí Precioso para mí Precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí Te alabo bendito Señor Con mis labios y mi vida Te alabo bendito Señor Te alabo bendito Señor Porque tú has sido precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí Amén Precioso para mí Amén Bendito bendito Señor En este hermoso foro dice que era sido Pero Dios siempre será Amén 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 Y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios. Y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Amén, amén. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor.